Saludos a la amada iglesia con la paz del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos. Estamos más que felices en este día de estar cerrando esta jornada adorando el nombre del Señor. Bendiciendo el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre debajo del cielo. Habla su Biblia por favor en el libro de Mateo. Capítulo número 1. Gloria al Señor Jesús. Evangelio según San Mateo capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo número 16. ¿Lo han encontrado hermanos? Sí. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació, pronúncielo, Jesús, llamado el Cristo. Y el verso número, aleluya, 21, dice, Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tomen asiento queridos hermanos. Oh gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios, sea bendito el nombre del Señor Jesús. Es que hay que entender claramente quién es el Señor. Porque si usted no lo entiende y no tiene esta gracia de pedirle al Señor que le dé revelación, bueno, nunca va a alcanzar, primero, el perdón de los pecados. Segundo, la salvación de nuestras almas. En este pasaje de San Mateo, uno lee la palabra Jesús a secas. No tiene ningún adjetivo calificativo, ni posterior, ni anterior, ¿verdad? Aleluya, sencillamente Jesús, Jesús, Él salvará, Él viene, gloria al Señor. Él viene como un hombre y dice, y le pondrá por nombre Jesús a secas. Es que esto no es una casualidad a mi entender, de que eso se encuentre así, de esa forma y de esa manera. Ya que el Señor debería caminar y ejercer toda su vida en una obediencia plena a Dios. ¿Para qué? Para que a través de justamente de esa obediencia que estuvo ausente, no solamente en los seres humanos, en todos los seres humanos, porque todos habíamos pecado, todos los que antes de nosotros, aún los patriarcas, aún aquellos que, bueno, fueron también antes que nosotros y fueron usados grandemente por el Señor, también tuvieron sus debilidades, sus flaquezas, sus pecados, de los cuales, aleluya, reconocieron. Aún cuando uno mira la vida de Job, donde Él a sí mismo no se incriminaba en ninguna falta, ¿verdad? Y aún no por eso, aleluya, significaba que fuera sin mancha y sin falta. El Dios, por el Espíritu Santo, le hizo ver la negrura de su alma. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, aquel que venía del cielo, Jesús, porque Jesús vino del cielo, hermanos, amigos, Jesús vino del cielo y nadie, nadie tiene la autoridad que tiene Jesucristo para hablarnos del cielo porque Él vino de allí. Alabado sea el Señor. Y por lo tanto, aleluya, Él vino justamente para no sólo enseñarnos, sino demostrarnos que se puede. Porque Él era todo hombre, era un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros. Aleluya. Él estaba sujeto a un ADN igual que el nuestro. El Señor tenía carne y sangre igual que nosotros. Por eso, el autor de los Hebreos dice que Él participó de carne y de sangre igual que nosotros. Él no estaba hecho de un gen superior. Él no estaba hecho de un material diferente. Aleluya. Al que nosotros hemos sido constituidos. Y Él demostró que en ese material, en esta carne, la cual para muchos de nosotros es imposible poder servir a Dios en la carne. Y bueno, déjeme decirle que está bien que diga eso, porque a Dios no se le sirve en la carne, a Dios se le sirve en el Espíritu. Alabado sea el nombre. Porque la carne es imposible que se sujete a la ley de Dios. Porque no es que no quiera, ella quiere, pero nunca podrá sujetarse a la ley de Dios, porque es carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Aleluya. Pero lo que vino a hacer el Señor es justamente en la misma carne que ningún ser humano pudo derrotar, Él dijo, yo lo tengo que lograr, yo lo tengo que hacer, yo tengo que glorificar a Dios. Aleluya. En esta carne, y debo mantener la obediencia que ningún hombre, y no solo ningún hombre, ningún ángel, porque aún en los ángeles, aleluya, y cuando hablo de ángeles, hablo de toda, aleluya esa, alabado sea el Señor, población celestial, que tiene no solamente, aleluya, ángeles, sino que también hay querubines, serafines, y bueno, en fin, hasta donde nosotros llegamos a conocer, ¿verdad? Por las Escrituras, nunca había un ángel, pero sé que están, sé que están, porque Él dijo que iban a estar, es más, sé que están aquí, gloria al Señor, sé que están aquí, porque el ángel de Jehová, acampa alrededor, de los que le temen, y los defiende, y los defiende, alabado sea el nombre del Señor, oh, Jesús, arrastraba una posibilidad, la de no poder, concluir, con éxito, Satanás, apeló, a todos los sentidos, como nosotros, hemos sido tentados, la diferencia que nosotros, hemos pecado, hemos hecho lo malo, tú y yo, aleluya, hemos transgredido, la ley de Dios, su palabra, cuando hemos sido tentados, algunos con poca cosa, no más, Satanás los tiró, con una mínima oferta, ya estuvieron de narices, aleluya, con las rodillas dobladas, delante del diablo, otros tardaron un poco, pero en definitiva, por cuanto todos pecaron, ahora, a Cristo le presentó, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y sabe que Cristo, aleluya, mirándolo a Satanás, cara a cara, no le esquivó, al cuerpo, no le esquivó al bulto, le dijo, vete de mí, Satanás, porque al Señor, tu Dios, adorarás, y a Él, sólo servirás, Cristo fue tentado, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado, si Él hubiera pecado, aleluya, déjeme decirle, no hay pecado en Cristo, hay algunos que hablan, cualquier barbaridad, y cualquier blasfemia, pero, Él jamás, aleluya, pecó, dice la Escritura, y nunca hubo engaño, en su boca, y eso que en muchas ocasiones, nosotros lo vemos, como diciendo, será que ahí no pecó, será que con el redén, que es la mano, cuando tuvo que sacar, unos cuantos, que estaban acá arriba, aleluya, con sus mesas, con sus bueyes, con sus ovejas, será que ahí, no se excedió, no, bajo ningún concepto, de haberse excedido allí, el sacrificio en la cruz, nunca, hubiera sido, válido, no lo hubiera podido, haber aceptado, porque el cordero, que debía ofrecerse, debía ser sin mancha, debía ser sin arruja, debía ser sin defecto, debía ser perfecto, 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 oh gloria al nombre del Señor, y Satanás trató por todos los medios, de hacerlo fracasar, nunca pudo, de una forma o de otra, lo tentó en todas las áreas, alabado sea el Señor, que lindo, y tenemos, este gran sumo sacerdote, que dice el libro de Hebreos, el cual, aleluya, sabe, y se acuerda, que somos polvo, y cuando alguien, está gimiendo, en su debilidad, aleluya, pero déjeme decirle, como ya lo hemos dicho, tantas otras veces, no es débil, el que vive en pecado, no es débil, el que guarda resentimiento, y odio, no, ese ya le abrió la puerta al diablo, débil es aquel que dice, Señor, no quiero cargarme de bronca, no quiero tener esta cosa en mí, Padre, no quiero caer en pecado, mira esa mujer, aleluya, que me acosa todos los días, mira que mi corazón, se ha querido ir detrás de eso, socórreme, auxíliame, ese es el débil, el débil es el que clama, el débil es el que grita, el débil es, el que pide ser socorrido, pero el que se echa de narices, no hay ningún débil, ese sencillamente, ya le dio la espalda al Señor, y se fue en pos de Satanás, cuando entiende la mano, pero si alguno se pasó, para el otro lado, todavía está tiempo de volver, todavía está tiempo de volver, hijitos, aunque hubieras pecado, todavía el Padre dice, yo todavía quiero perdonarte, y si estás aquí en esta noche, y si estás aquí en esta noche, el Señor quiere desalojar, todos esos intrusos, esos inquilinos, esos demonios, que se te metieron en la mente, esos demonios, que se te metieron en el alma, esos demonios, que no te dejan dormir en la noche, el Señor, quiere expulsarlos, y hacerte libre, y verdaderamente libre, pero, el Señor, aleluya, arrastraba esa posibilidad, de no poder llenar, Satanás, lo quiso eliminar, antes de que llegara la cruz, verdad, cuantos atentados, aleluya, en el medio del mar, en una tormenta terrible, gloria a Dios, pero el Señor dio victoria, aleluya, los discípulos, estaban aterrorizados, ya no daban más, lo despertaron, los amarrearon, y le dicen, no te da cuidado, como diciendo, hey, tú duermes, estás indiferente, no te da cuidado, letalos, le están diciendo, lo fuerte ahí, aleluya, como diciendo, no te interesa nada, no ves que estamos perdidos, aleluya, el Señor podía decir, pobrecito, pobrecito, chicos, de verdad, que terrible, lo que ha pasado, padre, ¿no? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué están amedrentados? ¿Cómo por qué estamos amedrentados? No estamos ahogando, no estamos muriendo, estamos desesperados, pero ustedes son creyentes, ¿o no? ¿Quién les dio la orden a ustedes para cruzar al otro lado? No les dije yo que crucemos, igual, crucemos, gloria al Señor, dice que los reprendió, hermano, ¿por qué se enoja cuando reprende? Encima que te estamos obedeciendo, encima que estamos allí, yo no vengo nunca más con vos, y me voy del bote. Bueno, así son algunos, hermano, pero los discípulos, ninguno se fue, digo, rete, señor, rete, rete nomás, métale, padre, saque, 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 aleluya, y el Señor levanta la mano, reprende al viento, reprende al mar, y se produce una gran bonanza, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, ¿qué pensaban ustedes? Que yo vine para morir ahogado en un bote, vine para morir ahogado, no, señores, no se confundan, yo tengo una misión del Padre, y estoy prendido con el Padre, para llegar al punto final de esta misión, a mí nadie me va a quitar la vida, pero Satanás buscó toda la forma, lo buscó desde que era bebé, como era bebé y no podía correrse solo, el Señor le daba sabiduría a los padres, para que cuando el diablo lo buscara en Belén, Jesús estuviera en Egipto, aleluya, gloria al nombre del Señor, siempre Dios fue dando salida, pero ahora que él cae, era una persona adulta, una persona aún de joven, ¿verdad? Se mantuvo obediente a los padres, no fracasó en ningún punto, ¿cuántos dicen amén? Oh gloria al Señor, aleluya, en una ocasión, dice que lograron, aleluya, llevarlo como a un despeñadero, y ahí dice que lo querían tirar, para que se rompa la cabeza, y lo buscaron, y dice que Jesús, se escondió de ellos, a la mano sea el Señor, Oh gloria a Dios, ¿y dónde está? ¿y dónde está? Claro, no tenía mucha alternativa, se pudo esconder momentáneamente, pero después el Señor hace así, dice, permiso, me voy a casa, córranse, córranse, te vamos a matar, córranse, córranse, y ninguno le puso un dedo encima, gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? ¡Bien! Lo que Satanás quería era, que nunca llegue a la cruz, porque la cruz, era el emblema, el más alto emblema, de la obediencia al Padre, llegar ahí a la cruz, hermanos, esto es, el, el, no sé, la cúspide de la obediencia, por eso, es que si alguien quiere, entrar en la obediencia al Señor, tú no lo podrás hacer, sin Cristo, y sin la cruz de Cristo, alabado sea el nombre del Señor, no hay principio de obediencia, sin Jesús, Él es, el principio, de toda obediencia, y sin Él, Él dijo, que sin mí, nada, pero algo, no nada, pero algunas cosas, sí, hacé lo que se te dé la gana, pero con relación a Dios, nada, nada, tiene ningún provecho, nada, por exasar, hermanos, entonces el tema, era que no llegue, y si llegaba, que haya fracasado, en el camino, o hacerlo trastabillar, fue terrible, durante toda su vida, Satanás, lo tuvo ahí, 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 para que se revele, aleluya, para que se enoje, para que, bueno, aleluya, delante de las autoridades, no le faltó el respeto a ninguna, llegó el momento, más grande, aleluya, de ir a la cruz, no era fácil, aleluya, algunos, interpretan, que toda la humanidad, del Señor, se estremeció, algunos, piensan, que, Cristo, en toda esa humanidad, cuando se dio cuenta, el peso, que venía encima, para dar su vida en la cruz, parece ser, que recién ahí, le dio, cierta cosa, y por eso, oró, diciéndole a Dios, que si era posible, pasar a ver esa copa, y llegó a transpirar, grandes gotas de sangre, padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, bendito sea, como diciendo, no muera yo en la cruz, no vaya a ir, señor, es cierto, es posible, pero para eso vino, cuantas veces, ya lo había anunciado, como creer, ese tipo de enseñanza, como darle crédito, a eso, que pensamos, que Jesús hablaba, cuando estaba bien sano, cuando estaba bien entero, cuando tenía todo bajo control, y que ahora, que ya nada, está bajo su control, porque aún, adelante de Pilato, verdad, cuando Pilato, ya lo tenía ahí, ya lo suelto, lo suelto, lo suelto, lo suelto, en realidad, Pilato quería soltarlo, pero no tenía forma, tenía que condenarlo, porque de otra manera, se le iba a venir una noche a él, todo el pueblo, se le iba a rebelar, aún, lo estaban por hacer, una especie de lluria, él también, delante del César, para acusarlo, aleluya, de que estaba dando, una libertad, a alguien, que se hizo señor, aparte del César, entonces, ahí es donde, Pilato tenía estos problemas, sabía, que podía, pero cuando lo veía, Cristo, tenía un pánico, aleluya, y para cuando Jesús, era interrogado por él, y no le contestaba palabras, su pánico aumentaba, pero dentro de esa autoridad, le dijo, ni a mí me respondes, aleluya, no sabes tú, le dice, Pilato, verdad, Cristo, no sabes tú, que tengo, autoridad, yo tengo autoridad, para soltarte, y tengo autoridad, para condenarte, y Jesús lo mira, y dice, ninguna autoridad, tendría sobre mí, si no te fuere nada, de arriba, es que nada, está desbocado hermano, nada, nada, está desbocado, todo está perfectamente, clarificado, o bendito sea el nombre del Señor, lo que Jesús, lo que Jesús, pedía, hermano, es que nunca se haga su voluntad, él nunca dijo, quiero morir en la cruz, quiero morir en la cruz, él sabía que tenía que hacer eso, podía ver, ahora, no, no, sea hecha tu voluntad, si la cruz, es la copa que tengo que beber, venga, aleluya, pero que sea hecha tu voluntad, yo no voy a poner mi sacrificio, por encima de tu voluntad, ¿cuánto entiende? oh gloria al Señor, y desde esa hora, cuando Jesús supo, que la copa, y la voluntad de Dios, es decir, que la muerte en la cruz, y la voluntad de Dios, era una misma cosa, ¿cuánto se entiende? entonces, ya directamente, el Señor dijo, vamos, levántense, ya tres veces, le doy la oportunidad, que oren, ahora ya no hay más tiempo de orar, ahora agárrense en los pantalones, porque ahora sí se viene la noche, se acerca el que me entrega, y a partir de ahí, ya Jesús, aleluya, estaba entregado, a las tinieblas, al poder infernal, de los demonios, fue la última tentativa, de Satanás, era hacerlo claudicar, en todo el sufrimiento, que iba a pasar, en medio del dolor, aleluya, escuche, hay gente que sufre, pero sufre, ¿qué? su propia rebelión, su propia desobediencia, pero hay, no hay peor cosa, que sufrir, y no tener conciencia, del por qué, nos está pasando, lo que nos está pasando, ¿verdad? y aunque delante de Dios, nadie es inocente, muchas veces, nosotros nos hemos hecho, alguna tabla de cosas, y decimos, ¿será que yo tengo, que experimentar, todo esto? tan mal, habré hecho a las cosas, oiga, no se encierre en eso, mire Cristo, mírenlo, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, nunca pecó, nunca lo engaño, en su boca, y llegó la hora, del dolor, llegó la hora, del sufrimiento, aleluya, y Él le puso, proa, ¿sabe lo que es proa? en términos marinos, o marítimos, aleluya, proa es, la punta del barco, en contra del dolor, en contra del sufrimiento, en contra de Satanás, en contra de los demonios, en contra del infierno, en contra de los hombres, en contra del pecado, Jesús, Jesús, hasta ahí todo venía bien, pero este era el momento, y a partir de ahí hermanos, todo lo que significó los azotes, el calvario, los 39 latigazos, el llevar la cruz, aleluya, cayéndose, levantándose, cayéndose, levantándose, aleluya, hasta que llamaron a uno, que le ayudase, a llevar una cruz también, o bendito sea el nombre del Señor, hasta que fue crucificado, fue puesto entre el cielo, y la tierra, o bendito sea el nombre del Señor, y así hermanos, en medio de ese dolor, ¿sabe lo que quería el diablo? que él se quejara, que él murmurara, como muchos de nosotros, cuando estamos en dolor, no podemos mantener la alabanza, no podemos mantener la glorificación, y quiere empezar a aparecer la queja, la murmuración, porque viene, brota, eso es natural, ¿verdad? y los demonios haciendo, ya va a blasfemar, ya va a blasfemar, ya va a blasfemar, y sin embargo, ¿sabe qué hacía Cristo ahí? enmudeció, y no abrió su boca, como cordero mudo, fue llevado al matadero, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, ahora ya está clavado en la cruz, tiene los otros dos al lado, olvidémonos de los otros dos, aunque hubieron incidentes ahí, pero ahí sigue él, y de repente, el último esfuerzo del infierno, aleluya, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, aleluya, convocó a todos los demonios, habidos y por haber, aleluya, no puede ser, estamos a punto de perder la batalla, estamos a punto, este cordero no se queja, este cordero no peca, este cordero, aleluya, no transgrede la ley de Dios, tenemos que venir a dar el golpe final, tenemos que lograr que peque, tenemos que lograr, aleluya, que se queje, y el diablo convocó todos los seres inmutos, los demonios, aquellos que no tenían perpetua, aleluya, por Dios, nada, los convocó alrededor de la cruz, y dice la Biblia, que desde las doce del mediodía, con un sol tremendo, de repente, se, hubo como un eclipse, no fue un eclipse, ¿sabe qué fue? fue la convocatoria de los demonios, porque dice que desde las doce del mediodía, hasta las tres de la tarde, hubo tinieblas, hubo tinieblas, y donde hay tinieblas, hay diablos, donde hay tinieblas, hay demonios, y los demonios, se congregaron, y taparon hasta la luz del sol, aleluya, oscureció la tierra, presionaron sobre él, ¿lo crees tú? que actuaron en forma terrible, sin Cristo poder tener defensa, agudizando el dolor, aleluya, para que abra su boca, y de repente, casi lo logra, aleluya, casi lo logra, porque de repente, el Señor dice, Padre mío, aleluya, oh gloria a Dios, y cuando invoca al Padre, los demonios tienen que empezar a salir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Terrible, terrible, ¿verdad? Jesús sintió la ausencia, de Dios, parece que el ennegrecimiento, de los demonios, hasta quiso tapar, aleluya, la presencia de Dios, oh bendito sea el nombre del Señor, pero inmediatamente, inmediatamente, los demonios, ahí dijeron, listo, ya está, casi lo logramos, casi un poco más de fuerza, oh bendito sea el nombre del Señor, y cuando querían que blasfeme, cuando querían que se queje, de repente, hermanos queridos, aleluya, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y en tus manos, encomiendo mi espíritu, y cerca de la hora novena, tres de la tarde, para nosotros, Jesús, entregó el espíritu, nadie le quita la vida, yo la entrego, yo la entrego, y no la entrego a cualquiera, se la entrego al que me la dio, se la entrego al que me engendró, se la entrego, aleluya, y para qué vamos a hablar del consumado, es verdad, aleluya, que fue la última frase, que reventó a la ciniebra, y tuvieron que salir despavoridos, y nuevamente, la luz del sol, apareció, escuche, aleluya, Jesús fue sepulgado, pero él no se fue al cielo, él cuando muere, dice la Biblia, que descendió a las partes, más bajas de la tierra, descendió a los abismos, predicó a los espíritus encarcelados, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, aleluya, porque antes de que Cristo venga, ninguno de los santos, como dijo Jesús, nadie subió al cielo, aleluya, el hijo del hombre, que descendió del cielo, él va a ir, yo voy a abrir, porque yo soy la puerta, yo tengo la llave, yo tengo la obra que hacer, y cuando él la va a completar, sabe, aleluya, me viene el pasaje de San Juan 16, cuando dice, hasta ahora nada me he pedido en mi nombre, dijo el Señor, en el nombre de Jesús, hacecas, ¿verdad? Pero en aquel día, dice, en aquel día, pediréis, al Padre en mi nombre, y yo lo haré, en aquel día, no en ese momento, ¿en qué día estaba hablando el Señor? ¿qué día estaba hablando? ¿en qué había de venir? En el día, donde él completara la obra, escuche, Jesús se vació de su condición de Dios, y se hizo tomo hombre, pero cuando volvió, allá en el cielo, no volvió por su propia cuenta, aleluya, el Padre, y el Espíritu Santo, quienes en ese concilio, habían decidido que el Hijo, sea el que dé su vida, gloria al Señor, la Biblia dice, que quien resucitó a Cristo, de entre los muertos, es el poder del Espíritu Santo, al tercer día, aleluya, el Espíritu de Dios, descendió a las profundidades, del sepulcro mismo, y levantó, a Jesucristo, de entre los muertos, aleluya, y la muerte empezó a gritar, y el diablo empezó a gritar, y los demonios, empezaron a gritar, porque la victoria estaba hecha, escuche, el nombre de Jesús, no es cualquier nombre, al principio, algunos se acostumbró, a decir Jesús, Jesús, y sencillamente, lo usa, muy livianamente, pero hoy por hoy, el nombre de Jesús, tiene un agregado, es, Señor Jesús, ahora, Él es Señor Jesús, aleluya, porque por su obediencia, como dice Filipenses, aleluya, del capítulo 2, del verso 5, en adelante, dice, aleluya, que fue obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, aleluya, Él pudo cumplir, el plan, de la obediencia, y del propósito de Dios, como ningún ángel, como ningún arcángel, como ningún ser humano, Él pudo, y sabe que dice Dios, y Él pudo como hombre, y sabe que dice Dios, Dios dice, por lo cual, Dios, lo exaltó, hasta lo sumo, ¿sabe lo que es lo sumo? Aleluya, lo más alto, no hay nada más arriba, no hay nada más arriba, ¿quién lo exaltó? Dios, el Padre, lo exaltó, hasta lo sumo, y escuche, y le dio, un nombre, si hay algún demonio, escondido por ahí, escucha bien, escucha bien, espíritu inmundo, escucha bien, le dio un nombre, que es sobre todo, nombre, para que en el nombre, de Jesús, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en los cielos, oiga, si usted, usted no quiere doblar la rodilla, usted no va a llegar al cielo, pero acá se dobla la rodilla, o si alguno pensaba, que no iba a doblar más la rodilla, no, está equivocado, allá se sigue doblando la rodilla, delante del Señor, de señores, y Rey de los Reyes, es el nombre, sobre todo nombre, no solamente, se doblan las rodillas, dice, de los que están en los cielos, en la tierra también, y aún debajo de la tierra, siguen doblando las rodillas, y dice más, y toda lengua confiese, que Jesucristo, es el Señor, Aleluya, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, cuando tú invocas el nombre, del Señor Jesús, tú vas a obtener salvación, pero tienes que clamar, con toda la fuerza de tu alma, invocarlo, hiciste pacto con la muerte, ¿te entregaste a los ritos inmundos, de animales, de chivos, de gallinas, pactaste, te metiste hueso en el cementerio, pactando con la muerte? ¡Oiga! oiga, le voy a decir algo, tu destino final, es el infierno, y la condenación eterna, pero aquí entre nosotros, tengo buenas noticias para ti, porque tal vez tú dices, no, yo no puedo salir, ¿sí que puedes salir? ¿sí que puedes salir? ¿sí que puedes salir? porque el que estamos predicando, ¿sabes lo que le hizo a la muerte? A la muerte le dijo, muerte, yo seré tu muerte, y a la muerte, y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, aleluya, le pisó la cabeza, le aplastó el cráneo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y Él es el Señor, el Señor de la vida, y aún es el Señor de la misma muerte, la muerte, tiembla delante del Señor, y le voy a decir algo, se acerca el día, donde este ser despreciable, que está en pleno funcionamiento, vencido y todo, está en el ejercicio de sus funciones, ante ayer se llevaron a, a uno allá, porque el Padre le dio la orden, no hay otra cosa, no hay otra cosa, la muerte es un ser despreciable, pero el que estamos predicándole hoy aquí, hoy aquí, es Señor hasta de la muerte, ¿cuántos entienden eso? y tú le vas a tener miedo a alguien, aleluya, que por nuestro Señor, está vencido, gloria al Señor Jesús, oye, tú te tienes que entregar de todo corazón, y ese pacto que realizaste, ¿sabe qué dice el Señor? yo lo rompo, yo lo rompo, pero me van a tomar represalia, ¿quién? y la muerte, si yo la vencí, ¿qué va a tomar represalia? si ella busca tu vida, tendrá que buscarla del Señor, pero al Señor, ya no lo puede alcanzar, ya no lo puede alcanzar, ya no lo puede derrotar, ya no lo puede oscurecer más, porque el que vive, vive para siempre, jamás, aleluya al Señor, necesitamos esa revelación, Jesús ya no es, Jesús a secas, Él ha vencido, ahora es, el Señor Jesús, pronúncielo, pronúncielo, Señor Jesús, pronúncielo, llámelo, en tanto que está cercano, deje limpio su camino, y el hombre indico sus pensamientos, y vuélvase al Señor, ¿a qué Señor? al Señor Jesús, el cual tendrá de él misericordia, y será amplio, perdonar, ¿sabes? ¿por qué tú estás ahí, donde estás ahora mismo? porque el Señor te trajo, te sentó ahí, te sentó allá, te sentó ahí, te sentó ahí, te sentó ahí, te paró ahí, te paró ahí, en la osla palmera, te paró detrás de la puerta, Jesús, Jesús, ¿sabe qué dice el Señor? yo te traje, porque te amé, con amor eterno, quiero que me escuche, y con esto termino, y voy a profetizar, en el nombre de Jesús, tal vez tú piensas, pastor, yo conocí al Señor, yo de chico iba a la escuelita, tuve una mamá que oró por mí, pero me mezclé con los brujos, me fui del camino, estuve entre los macumberos, me bañaron en sangre, cometí mis atrocidades, practiqué para administrar a otros, crecí en ese lugar, aleluya, pero ahora estoy parado aquí, y ¿sabe por qué estás parado ahí? porque el Señor te dice, yo te quiero limpiar, yo te quiero perdonar, yo te quiero santificar, y con tu mano levantada, empieza a venir más adentro, empieza a venir más adentro, y dile a Cristo Señor, yo me quiero entregar a ti, de todo corazón, venga, venga, venga en su lugar y venga, levántese ahí donde estás, y venga, venga aquí al altar, porque acá hay un pasillo, acá hay un camino, acá está el Señor de señores, que te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, Dios bendiga, Dios bendiga a estas almas preciosas, que vienen para recibir a Cristo en esta hora, Dios le bendiga, oiga, estés allá afuera, entra querido, entra, porque el Maestro te llama, ahí está, ahí está, ahí está, oren por él, oren por él, ese es, el Señor lo va a hacer libre ahora, el Señor lo salva, el Señor lo perdona, venga, venga amigo, venga, viste, 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 viste que el Señor lo trae, el Señor te ama, que lindo hermano, que lindo, hay victoria, hay victoria, hay victoria, Dios bendiga, Dios bendiga, y de las almas preciosas, porque la victoria de Cristo es grande, y vas a salir de acá limpio, vas a salir de acá lavado, vas a salir regenerado, diciéndole Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, quizá no sea digno, de ser llamado tu hijo, pero ten compasión de mí, y así dice el Señor, quiero ser limpio, vamos iglesias, ya se están rompiendo las cadenas, ya se están rompiendo los pactos, aleluya, 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 iglesia, iglesia, se están rompiendo cadenas en esta noche, se están rompiendo ayubos de diablo en esta noche, están saliendo demonios en esta noche, iglesia, orando, 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 orando ahora, orando ahora, los que están en el planeta costado orando hoy, leves y cúbrese en la sangre de Cristo, ahora, 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 fuera, 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 demonios de rebelión, demonios de violencia, demonios de robo, demonios de droga, demonios de fornicación, la mano del Señor es contra tuya, el nombre que sobre todo el hombre, es invocado en este lugar, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, ahí busca el nombre de Jesús, ahora, échelo fuera, échelo fuera, diga, fuera, 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 suéltalo, suéltate, 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 Hay una sangre que tiene autoridad La sangre de Jesús La sangre de Jesús Gloria, 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 gloria Iglesia, iglesia, siga clamando, siga clamando Siga hablando, siga hablando, siga hablando Siga hablando, miren que los demonios no se cansan Miren que los brujos no se cansan Pero parece que la iglesia no tiene fuerza para hablar Aborrezca a los demonios, échelos fuera Échelos fuera Échelos fuera ¡Fuera! 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 Dicen que losüros no se cansan He trastornado el poder de las niñezas He trastornado el poder de las niñezas ¡Jesucristo llegó! La gloria de Dios entró ¡El Espíritu Santo está aquí! ¡Gracias!